Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Viva Jesús sacramentado Viva y de todo sea amado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga nosotros a tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Viva Jesús sacramentado Viva y de todo sea amado Padre del universo que creaste, Señor, en cuanto tiene vida Aquí estamos, Señor, para adorarte, glorificarte y darte gracias, Señor Jesús Por esta oportunidad que nos brinda de poder estar en tu presencia, Señor Y así, Señor, gozarnos en tu presencia, Señor Regocijándonos, Señor, en tu lado Porque tú estás en medio de nosotros, Señor Jesús Gracias, Padre, por tanta maravilla que ha hecho para con nosotros Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia Señor Jesús, te presento, Señor La familia de Anarru Tú la conoces, Señor Jesús Una sierva tuya, Padre De tanto tiempo caminando aquí en la capilla, Señor Jesús Su dos hijos, Señor Jesús, y su esposo Señor, entiende tus manos sobre ellos Dale luz, entendimiento y sabiduría Permite, Señor, que cuando ellos vuelvan a hacerse la prueba del COVID Ya estén, Señor, curado Padre amado, te lo presento, te lo deposito en tus manos Porque tú eres red de reyes y el Señor de los señores Señor Jesús, ¿a quién iremos? Si no en ti, Señor, debemos de confiar Buscar siempre tu rostro Aleluya, bendito y alabado sea por siempre El Hijo del Altísimo Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amantísimo Señor del Universo Aquí estamos tus hijos, Señor Jesús Para adorarte, glorificarte y darte gracias, Señor Jesús Por tanto amor, por tanta misericordia Señor Jesús Gracias, Señor, porque tú ha estado grande con nosotros Te presentamos, Señor Jesús A todos los enfermos de nuestra comunidad A todos, Señor Jesús Pero especialmente los hijos de Anaru y su esposo, Señor Jesús Señor, dirige, Señor, tu mirada hacia ellos Etiende tu mano, Señor Jesús, sobre ese hogar Para que ellos puedan restablecer su salud Los dos hijos y su esposo, Señor Mira también a ella, Señor Dale paciencia Dale amor, concordia y armonía Para que ella pueda testificar, Señor Tu grandeza y tu bondad y tu amor Bendito sea el Cordero Inmaculado Bendito y alabado por siempre sea, Señor Jesús Quince minutos con Jesús sacramentado No es preciso, hijo mío Saber mucho para agradarme Basta que me ames con fervor Háblame Pues aquí, sencillamente ¿Cómo hablarías a tu madre, a tu hermano? ¿Necesitas hacerme en favor de alguien Una súplica cualquiera? Dime su nombre Bien sea el de tus padres Bien el de tus hermanos o amigos Dime enseguida que quisieras que hiciese actualmente por ellos Pide mucho, mucho No vaciles en pedir Me gustan los corazones generosos Que llegan a olvidarse En cierto modo de sí mismo Para atender a las necesidades ajenas Hablame, pues, con sencillez Con llaneza De los pobres a quienes quisieras consolar De los enfermos que ves padecer De los extraviados que anhelas volver al buen camino De los amigos ausentes que quisieras ver a tu lado Dime por todos Dime por todos una palabra siquiera Pero palabra de amigo Palabra entrañable y fervorosa Recuérdame Que prometo escuchar toda súplica que salga del corazón Y no ha de salir del corazón El ruego que me dirijas Por aquellos A quienes tu corazón Más especialmente ama Y para ti No necesitas Alguna gracia Hazme Si quieres Una lista de tus necesidades Y ven Léela en mi presencia Dime francamente Que necesitas Que sientes soberbia Amor a la sensualidad Y al regalo Que eres tal vez egoísta Inconstante Negligente Pídeme luego que vengas en tu ayuda De los esfuerzos Poco o muchos que haces Para liberarte de tales miserias No te avergüences Pobre alma Hay en el cielo tantos justos Tantos santos de primer orden Que tuvieron esos mismos defectos Pero rogaron con humildad Y poco a poco se vieron libres de ellos Ni menos vaciles En pedirme bienes espirituales Y corporales Salud Memoria Feliz éxito en tus trabajos Negocios o estudio Todo eso puedo dar Y lo doy Y deseo que me lo pidas En cuanto no se oponga Antes bien ayude A tu santificación Hoy por hoy ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu bien? Si supieras los deseos Que tengo de favorecerte ¿Traes ahora mismo Entre manos Algún proyecto? Cuéntamelo todo Minuciosamente ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tus padres? ¿Por tu hermano? ¿Por tus hijos? ¿Por tus superiores? ¿Qué desearías hacer por ellos? Si tienes padre Pide por ellos Los ruegos de un hijo No pueden ser Desechados Por el que dio en la tierra Constante ejemplos de filiar cariño Si tienes una esposa Dirígeme por ella Tus oraciones Que yo haré de tu hogar Un templo de amor y consuelo Y derramaré a manos llenas Sobre tu esposa Y sobre tus hijos Si los tienes Las gracias y auxilios Que necesitan Para ser felices ¿Y por mí? ¿No sientes deseo de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer Algún bien a tu prójimo A los amigos A quienes tú amas mucho Y que viven Quizás olvidado de mí? Dime ¿Qué cosa llama hoy Particularmente tu atención? ¿Qué anhelas más vivamente? ¿Y con qué medios cuentas Para conseguirlo? Dime Si te sale mal tu empresa Y yo te diré Las causas del mal éxito ¿No quisieras Interesarme algo En tu favor? Hijo mío Soy dueño De los corazones Suavemente los llevo Sin prejuicio De su libertad A donde me place ¿Siento acaso tristeza O mal humor? Cuéntame Alma desconsolada Tus tristezas Con todos sus pormenores ¿Quién te hirió? ¿Quién te ha menospreciado? Acércate a mi corazón Que tiene bálsamo eficaz Para curar esas heridas Del tuyo Dame cuenta de todo Y acabarás en breve Por decirme Que a semejanza de mí Todo lo perdonas Todo lo olvidas Y en pago recibirá Mi consoladora bendición ¿Temes por ventura? ¿Sientes en tu alma Aquellas vagas melancolías Que no por ser injustificadas Dejan de ser desgarradoras? Arrójate en brazos De mi amorosa providencia Contigo estoy Aquí a tu lado me tienes Todo lo veo Todo lo veo Todo lo oigo Ni un momento Te desamparo Sientes desvío De parte de personas Que antes Se quisieron bien Y ahora Olvidadizas Se alejan de ti Sin que hayas dado El menor motivo Ruega por ellas Y yo las volveré A tu trato Si no han de ser obstáculos A tu santificación ¿No tienes tal vez Alegría alguna Que comunicarme? ¿Por qué no me haces Participante de ella A ley del buen amigo? Cuéntame lo que desde ayer Desde la última visita Que me hiciste Ha consolado Y alegrado tu corazón Quizás has tenido Agradables sorpresas Quizás has visto Disipados Negros recelos Quizás has recibido Alegres noticias Una carta Una muestra de cariño Has vencido alguna dificultad O salido de algún lance apurado Obra mía es todo eso Y yo te lo he procurado ¿Por qué no has de manifestarme Por ello tu gratitud Y decirme sencillamente Como un hijo a su padre Gracias padre mío Gracias El agradecimiento Trae consigo Nuevos beneficios Porque el bienhechor Le gusta verse correspondido Tampoco tienes Promesa alguna Que hacerme Leo Ya lo sabes En el fondo De tu corazón A los hombres Se le engaña fácilmente A Dios no Háblame Pues Con toda sinceridad Tiene firme resolución De no exponerte Ya más En aquella ocasión De pecado De privarte De aquella ocasión Que te da De no leer Aquella revista O ver esa película Que salta a tu imaginación Volverás a ser dulce Amable Y descendiente Con aquella otra A quien por haberte faltado Has mirado hasta hoy Como enemiga Ahora bien Hijo mío Vuelve a tus ocupaciones Habituales A tu taller A tu familia A tus estudios Pero no olvide Los 15 minutos De grata conversación Que hemos tenido Aquí los dos En soledad Del santuario Guarda En lo posible Silencio Modestia Recogimiento Resignación Con el prójimo Ama y honra A mi madre Mira que también Lo es tuya Vuelve otra vez Mañana Con el corazón Más amoroso Más entregado A mí En el mío Hallarás Cada día Nuevo amor Nuevos beneficios Nuevos consuelos Aquí te espero Antes de continuar Vamos a entornar Un canto De adoración Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Aquí está un pecador Arrepentido De haber tus mandamientos Quebrantado Y tus leyes divinas Infigido Aquí me tienes A tus pies postrado Porque me pesa De que te he ofendido Pequé Señor He caído En tu desgracia Imploro Tu perdón Dame Tu gracia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejen Caer En la tentación Líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santísimo Sacramento Sea bendito Y alabado Y eternamente Adorado Oh Soberano Portento Segunda estación De tu misericordia De tu misericordia Dios Piadoso Perdón Espera Mi alma Arrepentida Pues que eres Afable Y bondadoso Y te goza En verla Convertida A ti Dios Compasivo Y generoso Te prometo La encomienda De mi vida Y me pesa Del tiempo Que he pasado Ofendiéndote Oh Dios Sacramentado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santísimo Sacramento Sea bendito Y alabado Y eternamente adorado Oh Soberano Portento Amén Ven y descansate Ven y descansate Ven y descansate En Dios En Dios Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y déjame Dios, déjame Dios, déjame Dios, déjame Dios, cúo solo adórale, cúo solo adórale. Tercera estación, misericordia, oh Dios omnipotente, imploro humildemente, apiádate de mí, y repito otra vez sencillamente, me pesa, oh Dios, de cuánto te ofendí. A tu sagrado pie sinceramente, cumplirte ofrezco lo que prometí, ya ves que está mi corazón contrito, afírmame en tu amor, Dios infinito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santísimo Sacramento, sea bendito y alabado, y eternamente adorado, oh soberano portento. Amén. Santísimo Sacramento, sea bendito y alabado, y eternamente adorado, oh soberano portento. En ti, mi Dios, está mi pensamiento, y absorta contemplándote mi alma. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mis pasiones, dale dulce calma. De cuanto te ofendí, ya me arrepiento, y me presento con alivio y palma, símbolo, son de pura fe y concordia. Misericordia, oh Dios, misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo Sacramento, seas bendito y alabado, y eternamente adorado, oh soberano portento. Alabado seas mi Señor, alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas. Alabado seas, alabado seas, alabado seas. Dios te salve María, llena eres, alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas. Dios te salve María, llena eres, alabado seas, alabado seas, alabado seas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo Sacramento, seas, alabado seas, alabado seas. Santísimo Sacramento, seas bendito y alabado, y eternamente adorado, oh soberano portento. La luz está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como hoy te hablo y tú me puedes oír. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que te hablo y tú me puedes oír. Dios está aquí, Dios está aquí. Te voy a contar. Se va conmigo, Señor. Para apagarte, Señor mío, en algo lo mucho que pecándote he ofendido. Es nada lo que puedo y lo que valgo, mas te diré que estoy arrepentido. Que ya del mar vivir con brío salgo. O tu gracia, oh mi Dios, fortalecido para ayunar, orar, y en penitencia prestar siempre a tus leyes obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo Sacramento, sea bendito y alabado, y eternamente adorado, oh soberano portente, ofrecimiento de la estación. En memoria, Señor, de tu pasión, de tu muerte en la cruz, de tu agonía, porque tanto se aflige el alma mía, yo te ofrezco, Señor, esta estación. Ojalá me guíe a por salvación, pues todos mis sentidos a porfía, con respeto, contento y alegría, se enajenan en tu contemplación. De un pecador contrito y humillado, digna de recibir esta ofrenda. Concédeme tu gracia, Dios amado, y tu misericordia a mí descienda. Pues te adoro, Señor, con fe sincera, con fervor, mi alma te venera. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Solo Dios Solo Dios En tu sacrio, Señor, quiero estar Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor Mi fortaleza, mi vida, mi Dios, mi Dios, mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti, vas a Dios y solo Dios. Gloria, alabanza a ti, Señor Jesús Bendito eres, Señor Glorificado sea tu santo nombre Alabanzas a ti, Señor Jesús Gloria, 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 alabanza a ti, Señor Bendito eres, Señor Gloria, alabanza a ti, Señor Santo, santo, santo eres, Señor Jesús Bendito, bendito, bendito y alabado seas, Señor Glorificado sea tu santo nombre, Señor Gloria, 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 alabanza a ti, Señor Jesús Bendito seas, Señor Jesús Te presentamos, Señor Jesús Nuestra vida Te presentamos, Señor Jesús Todas las cosas que pasan, buenas o malas Tú, Señor Jesús, tienes el control Te presentamos en este momento a todos nuestros hermanos enfermos Te presentamos los hogares, las familias, Jesús Bendice las familias, Padre Visita cada hogar, Señor Jesús Ve a cada cama donde hay un enfermo, Señor Y llénalo de tu paz Ven misericordia, Señor Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria, gloria, alabanza, alabanza a ti, Señor Jesús Gloria, 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 alabanza a ti, Señor Gloria a ti, bendito eres, Señor Gloria, gloria, gloria Gloria, 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 gloria A Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Nombre, a Jesús, el Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Amén. 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 Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. La misa de hoy la vamos a hacer por los siguientes difuntos. Elena Jimeno, viuda Ferreira. Yasmina Herrera, dos meses de fallecida. Y por Gilberto Antonio García. Nos ponemos de pie para recibir a nuestros celebrantes. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Los ángeles cantando. Lo que quiere son nuestras vidas. Lo que quiere son nuestras vidas. Lo que quiere son nuestras vidas. Nos hemos reunido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia del Resucitado estén con todos ustedes. Cantemos al Señor un cántico nuevo porque grande es su victoria y su fortaleza nos cubre para siempre. Hoy vamos a agradecerle al Señor por este jueves enteramente eucarístico, enteramente sacerdotal. Para que el Señor también bendiga y santifique a todos los sacerdotes que se encuentran en misiones difíciles. Y a cada uno de nosotros también nos dé la fortaleza de siempre recibir la santa eucaristía. Y vamos ahora en un momento de silencio a pedir perdón de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. Y Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú, que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos perdonas, que no hay piedad. Tú, que siempre nos perdonas, que no hay piedad. Tú, que siempre nos perdonas, que no hay piedad. Oremos. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justo a los descarriados y en dichosos a los afligidos. Dios, actúa con tu poder y concede tus dones para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe, nos decaiga la firmeza de la perseverancia. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándole el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieres irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a huir a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido como por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y las redificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se deben molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo enmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predicaron en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslos. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. La nación, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Gobierna la nación con justicia. Cantemos al Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Nos ponemos de pie y después del canto para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 el Señor, aleluya, 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 alelu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así lo amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Le he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomamos asiento Y hoy queridos hermanos y hermanas Vamos a acrecentar el número de los cristianos Por medio de un bautizo Vamos todos también en este momento A renovar nuestro bautizo Que un día también frente al altar del Señor Recibimos para pasar de lo que es Criatura de Dios a ser hija e hijo de Dios No en un contexto de adopción Sino en un contexto espiritual En un contexto de que fueron esas manos Hacedoras que nos hicieron a cada uno de nosotros Y que como hijo e hija de Él tenemos que honrarle Y darle ese atributo que Él siempre nos ha permitido Vamos a pedir que vengan por aquí Papá, mamá, bueno los que están ahí Para hacer el rito del bautizo Querida familia Con gozo han visto en el seno de su familia El nacimiento de su hijo Hoy con gozo también van a ver El paso ahora que va a dar en la iglesia Como la gracia de Dios Y esta iglesia aquí lo celebra de nuevo No como un simple nacimiento Sino como un definitivo y nuevo nacimiento Incorporado por el bautismo Todo lo que estamos aquí presentes Que nos alegramos en este momento Porque se va a acrecentar el número de lo cristiano Vamos a disponernos cada uno de nosotros A participar de este sacramento Y le pregunto a los papás ¿Cuáles son los papás? ¿Qué nombre le han puesto? Heindal Abelardo Rodríguez Méndez ¿Y qué le piden a la iglesia? Que sea hijo de Dios Le pedimos el bautismo, ¿verdad? Y la gracia de Cristo le da la entrada a la vida eterna Al perdir el bautismo ¿Sabe que se encuentran obligados a educarlo en la fe Para que este niño guardado de los mandamientos de Dios Ame al Señor y al prójimo Como Cristo le enseñó en la iglesia? Sí ¿Y a ustedes padrino ¿Están dispuestos a ayudar a sus padres En la tarea de educarlo en la fe católica? La comunidad cristiana te recibe con gran alegría Y yo en nombre de Cristo Te hago la señal en la frente Como salvador Cuando le haga la señal yo La van a hacer los papás y luego los padrinos ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a poner todo de pie para hacer la oración de los fieles Hermanos, oremos para que este niño al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo Alcance nueva vida y por el bautismo se incorpore a su santa iglesia Roguemos al Señor Roguemos al Señor Para que el bautismo y que lo hagan fiel discípulo suyo Que dé testimonio del Evangelio en el mundo Roguemos al Señor Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos Roguemos al Señor Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros San José, Esposo de la Virgen San Juan Bautista Santos Apóstoles Pedro y Pablo Santos y Santa de Dios Ahora vamos a hacer la oración del exorcismo Dios Todopoderoso y Eterno Que has enviado a tu Hijo al mundo Para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal Y llevarnos así arrancado de las tinieblas al reino de tu luz admirable Te pedimos que este niño lavado del pecado original Sea templo tuyo Y que el Espíritu Santo habite en él por los siglos de los siglos Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca Te ungimos con el óleo de salvación En el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén Vamos ahora a orar para bendecir el agua con que va a ser sumergido el bautizando Oh Dios, que realiza en tu sacramento obras admirable con tu poder invisible Y de diverso modo Te digna, te ha servido de criatura el agua para santificar la gracia del bautismo Oh Dios, cuyo espíritu de los orígenes del mundo Se cernían sobre las aguas para que ya de entonces concebiera el poder de santificar Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio Prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad De modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto por el mar rojo a los hijos de Abraham Para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón Fuera imagen de la familia de los bautizados Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en las aguas del Jordán Fue ungido por el Espíritu Santo Colgando de la cruz Virtió de su costado agua junto con la sangre Y después de su resurrección Mandó a que fueran y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mira ahora a tu iglesia en oración Y abre para ella la puerta del bautismo Que esta agua reciba por el Espíritu Santo La gracia de tu unigenito Para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo Muera al hombre viejo Y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo Descienda sobre el agua de esta fuente Para que los sepultados en Cristo En su muerte por el bautismo Resuciten con él a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos amigos y amigas En el sacramento del bautismo el niño se ha de liberar Y ha de recibir en la iglesia el agua y el Espíritu Santo Como una nueva criatura que brota del amor de Dios Vamos ahora a renunciar por medio de una profesión de fe Renuncian a Satanás Y a todas sus obras Y a todas sus seducciones Ahora dirán Si creo ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Si creo ¿Creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Si creo ¿Creen en la iglesia que es una santa católica y apostólica? Si creo Esta es nuestra fe Esta es la fe de la iglesia que todos nos gloriamos de profesar En Cristo Señor nuestro Amén Después de haber profesado la fe católica Y haber renunciado a Satanás como príncipe del mar ¿Quieren que su Hijo sea bautizado en la fe que todos juntos acabamos de profesar? Si, claro que si Entonces vamos a proceder a bautizarlo A Heidel Heidel Abelardo Rodríguez Méndez Heidel Abelardo Rodríguez Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que te ha liberado del pecado y te ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo Te consagre con el crisma de la salvación Para que entres a formar parte de tu pueblo Y sea para siempre miembro de Cristo Sacerdote, profeta y Rey Todo decimos Amén Amén Vamos ahora a encender la luz De Heidel Abelardo Rodríguez Eres ya nueva criatura Y has sido revestido de Cristo Que esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad y de cristiano Ayudado por la palabra del ejemplo de los tuyos Conserva la sin mancha hasta la vida eterna Amén Vamos ahora a encender la luz del Sirio A ustedes padres y padrino Se le confía acrecentar este a luz Que su hijo iluminado por Cristo Camine siempre como hijo de la luz Y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor El Señor que hizo ir a los sordos y hablar a los mudos Te conceda a su debido tiempo escuchar su palabra Y proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre Amén Amén Lo que en Cristo ha sido bautizado En Cristo debe permanecer Aleluya, aleluya Amén Aleluya, aleluya Ahora vamos a pedirle a la mamá Que caiga al pequeño El Señor todopoderoso por tu hijo nacido de María la Virgen Bendiga a esta madre y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna Alumbrada hoy en su hijo Para que del mismo modo Le agrade el fruto de sus entrañas Persevere en él en constante acción de gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Dios todopoderoso dispensador de la vida temporal y la vida eterna Bendiga a este Padre Para que junto con su esposa Sean los primeros que de palabra y obra Den testimonio de la fe ante su hijo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Saben que los padrinos también tienen el compromiso de apoyar En la tarea de la crianza De tal manera que ahora los padrinos Toman la criatura Bueno El bautizado Los dos, lo tocan los dos Muy bien El Señor Dios todopoderoso Que nos ha hecho renacer a la vida eterna Por el agua y el Espíritu Santo Bendiga a estos fieles tuyos Padrinos y madrina Para que siempre y en todo lugar Sean miembro vivo de su pueblo Y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muy bien Le damos un fuerte aplauso Ya está bautizado Pueden apagar la vela Muchas felicidades Hemos entrenado nuestras vidas al Señor No hay mayor bendición que encender Y hemos entrenado nuestras vidas al Señor Que ahora nos da su vida eterna Bendito sea el Señor Por este pan Ronto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea el Señor Con este vino Hemos recibido De tu amor y bondad Y ahora el Señor Te pise el pan O sea el pan Y el vino que tú convertirás En el cuerpo y sangre De tu Hijo Jesús Pan de vida y de vida De salvación Queridos hermanos y hermanas Vamos a orar Para que este sacrificio Que es mío Y que también este a ustedes Le sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que por el santo valor De este sacramento Nos hiciste participar De tu misma y gloriosa Vida divina Concédenos que así Como hemos conocido tu verdad Podamos también imitar Y vivir acuerdo a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo fue inmolado Porque destruida La antigua humanidad Del pecado Se renueva todo Lo que estaba caído Y en Cristo Se restablece La integridad De nuestra vida Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Los ángeles Y los arcángeles Cantan tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Dino de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Dino de alabanza Dino de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Bendito es el que viene En nombre de alabanza En nombre del Señor Con todos tus santos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos tus santos Cantamos para ti Hosanna 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan Dándote gracias se lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro alzobispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Son ellos Elena Jiménez, viuda Ferreira Y Yamina Herrera, dos meses de fallecida Y Berto Antonio García A todos ellos, concédele Señor el descanso eterno De misericordia de todos nosotros Así como María la Virgen, Madre de Dios, Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos Cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como Hijo de una misma familia Llamado al amor, a la unidad y la comprensión Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mis pa' les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Correo tú que quitas el pecado del mundo Que en piedra de nosotros Y danos la paz Condelo tú que quitas el pecado del mundo Que en piedra de nosotros Y danos la paz He aquí el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Y el que no da su paz El Hijo de la Virgen María Dichos a los invitados Al banquete del Señor Señor no soy digno de creerles en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar Amén Amén ¡Gracias! Amén ¡Gracias! Dios te amado, te amanecete mi amor, te amanecete mi amor, mi Padre mi amor. Dios te amado, te amanecete mi amor, te amanecete mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartireis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, iscribiendo siempre la verdad. Si guardáis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, Dios te amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor, como el Padre me amó. Dios te amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré. Yo doy la vida por nosotros, amar como yo también. Si ya sé lo que os mando, Dios que eres de corazón. Compartir es mi pleno gozo de amar como yo también. Como el Padre me amó, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor, como el Padre me amó. Yo sea amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Recordarle que mañana es viernes primero del mes de mayo. Por tanto, también estamos en el mes de la Virgen. Todos los sábados vamos a traerle flores a María, como nos enseñaron cuando éramos niños y niñas. Así que traer su paquetito, ahí yo le voy a colocar un jarrón con agua. Después, ante la bendición, se va a hacer desfile para depositarle las flores a María. Mañana, la Eucaristía es a las seis de la tarde y está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Todo lo consagrado al Corazón de Jesús, mañana con su t-shirt o blusa o camisa blanca y su medalla roja. Es algo que queremos que este lado sea lleno, entero del Sagrado Corazón de Jesús. En honor a don Nicolás y a doña Gloria, que trabajaron tanto y lucharon por esta capulla, fundadores de aquí y son nuestros. Y por tanto, vamos a recordarle mañana. Cuando yo me vaya, quiero que también conmigo también, que me recuerden, no me tiren al abandono. ¿De acuerdo? Así que vamos a recordarle a ellos mañana. Pasen buenas noches. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo. Y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, Hácelo pasar de una antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Nuestra santa misa ha concluido. En nombre de Cristo podemos ir en paz. Aleluya. Pilemos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. no hay tristeza ni temor, aleluya, su palabra sobre el pan, aleluya, es la calma y es la paz, aleluya, el Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya, por el Padre que amó, aleluya, por el Hijo vencedor, aleluya. Bendiciones. Bendiciones.